Hola amigos, mi nombre es Angélica de Geek & Cheek y estamos en el Parque de las Esculturas acá en Santiago de Chile y hoy les voy a hablar sobre los beneficios y cómo tomar las mejores fotos y videos con tu iPhone 8 Plus Bueno, como saben, el iPhone tiene una cámara de 7 megapíxeles delantera y la trasera es de 12 megapíxeles y esta nueva versión de teléfono tiene un chip que es el A11 Bionic que es increíble, increíble porque hace de que el procesador y las funciones completas del teléfono sean así de rápido Tomarse selfies es mucho mejor porque la combinación de las cámaras, la luz, el equilibrio y todo es mucho más potente entonces te pueden sacar en un segundo imágenes increíbles Lo genial de esto es que tú puedes tomar una fotografía en profundidad pero, ¿ustedes ven esas esculturas maravillosas? Bueno, yo quiero tomarlo una foto a mi anillo, así que para que ustedes puedan ver la profundidad de campo que se genera Por ejemplo, ¡tadam! Miren cómo se desenfoca el fondo Está maravilloso Toma la foto y sería Pero esto no es todo porque además Si ustedes quieren observar, se arrepienten y dicen Oh, quizás podría haber utilizado el otro modo de retrato Por ejemplo, de luz de fondo o haberle dejado un blanco y negro Lo pueden seguir haciendo Si se fijan, en la pantalla hay un botón que dice editar Y siguen apareciendo las opciones para que tú vayas viendo y aquí vas a notar mucho mejor los efectos que existen Por ejemplo aquí, si se fijan, tomó el contorno y seleccionó mi anillo O si no, lo dejamos en blanco y negro en totalidad Está genial Porque de esa forma podemos hacer muchas cosas Y generar nuevos ambientes Hacer algo, una foto más íntima Una fotografía no solamente imagen y luz También es ambiente, también es sentimiento También es da como que crea intimidad Así que es genial esto Y lo amo, amo el modo retrato Sobre todo esta nueva opción que trae este iPhone 8 Plus Y obvio, las selfies son súper, súper, súper importantes Por eso la cámara delante era de 7 megapíxeles Como se les mencionó hace un rato Pero además tiene este modo de retina Tiene un flash retina para las fotos nocturnas Porque antes no teníamos el flash delantero Ahora sí lo tenemos Pero como es de día y la luz está perfecta para tomarse las selfies Es simplemente enfocar y tomarse las fotos Los colores se ven increíbles Y además tiene el modo de HDR ¿Qué significa HDR? Mi amiga Annie tiene en su sitio un video maravilloso Con toda la información y comparativa entre una cámara profesional, profesional, profesional Con la del iPhone 8 Así que si quieren ver y cómo compararlos Es que es tan buena esta cámara en comparación con una Canon profesional Pueden pasar a ver su video en el link que les dejo acá Por último, les voy a dejar el tip finalizador Que es cómo sacarse la mejor selfie En un día iluminado con el sol que te rebota Y te hace ojeras y te deja así como que te marca todas las sombras Y no, no queremos eso Es este Que me lo dio mi amiga Annie Es buscar algún piso blanco o alguna pared muy clara Porque este genera un rebote de luz Entonces como que viene el sol Rebota acá y me ilumina el rostro Entonces, ¿qué es lo que hace? Elimina esas sombras horribles que te quedan en la cara Si ustedes me acompañan, miren, fíjense por acá Aquí me llega una sombra horrible Sombra horrible porque el sol me está pegando directamente en la cara Y no queremos eso Pero si seguimos aquí y nos ponemos al lado de algo blanco Como que mejora mucho más porque genera este rebote maravilloso Va a seguir apareciéndote el sol directo en la cabeza y todo el show Pero las sombras van a ser un poco más suaves Así que les voy a dejar ese último tip Y me voy a sacar mi celda Si se ponen directamente de frente a la pared blanca Mucho mejor Porque ahí sí que cortamos todo Miren, acérquense Y vamos a ver ¿Y qué es lo que pasa? Mi foto está mucho mejor Así me la tomo dentro de una pared blanca Así me la tomo contra luz Se nota mucho la diferencia Espero que les hayan gustado estos pequeños tips Esos pequeños datos de usar el iPhone 8 Plus Y me despido Me voy a cazar Dinosaurios Esto es lo que pasa Gracias.